El Ministerio de Defensa británico predice que Rusia perderá medio millón de tropas a finales de año. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa que se prevé que el ejército ruso perderá medio millón de personas durante el próximo año. El Ministerio de Defensa señaló además que durante 2023, Rusia sufrió una media de 300 bajas militares diarias. Tuiteó, en el lapso de 2023, el número promedio diario de bajas rusas en Ucrania ha aumentado en casi 300. Rusia podría perder más de 500.000 soldados en Ucrania si la tendencia actual persiste durante los próximos 12 meses. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declarado que los esfuerzos de Rusia para obtener la supremacía aérea sobre Ucrania están en curso. Según el Ministerio de Defensa, el derribo de tres aviones de combate rusos justo antes de Navidad tuvo un impacto en los objetivos tácticos, fijados para las fuerzas terrestres a finales de ese mes. Pero a un nivel más bajo que antes de los derribos, dijo, añadiendo que los ataques aéreos rusos se han intensificado en los últimos días. Según la agencia France Press, Rusia se atribuyó la responsabilidad del derribo de cuatro misiles lanzados por Ucrania sobre Crimea, que había ocupado. El ataque se produjo apenas un día después de que Rusia afirmara haber derribado 36 drones ucranianos sobre Crimea en un esfuerzo por frustrar su invasión. Los funcionarios de defensa rusos anunciaron que cuatro misiles disparados por el ejército ucraniano sobre la península de Crimea fueron derribados por la defensa aérea activa. Desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2014, Ucrania se ha centrado en recuperar Crimea. A principios de la semana pasada, Kiev afirmó haber atacado una estación de mando cerca de Sebastopol. A medida que la batalla se acerca a su segundo aniversario, ambos bandos han intensificado sus ataques en los últimos días. La Federación de Rusia ofrece una oferta de reubicación a los habitantes de las ciudades fronterizas. Las autoridades rusas en la ciudad fronteriza sureña de Belgorod han hecho una declaración innovadora, ofreciendo evacuar a los ansiosos residentes. Esto se produce después de oleadas de ataques mortales por parte de los ucranianos. Según Reuters, el Kremlin ha estado tratando de mantener las cosas algo regulares en casa. Pero los últimos ataques a Belgorod han hecho que la lucha sea mucho más personal para los rusos. Asegurar a los aterrorizados residentes que pueden mudarse es el paso más drástico que ha dado cualquier gran ciudad. Rusa desde que Moscú lanzó la invasión de Ucrania hace más de dos años, según el gobernador Vyacheslav Blanco. Describió haber visto muchas súplicas en las redes sociales con las palabras TENEMOS MIEDO. Ayúdanos a llegar a un lugar seguro escritas por las víctimas. ¿En realidad? Creo que sí. Ya hemos reubicado a varias familias. Su propuesta se produjo tras un día de bombardeos que hirieron a dos personas y rompieron ventanas en estructuras. De gran altura, lo que generó bastante preocupación entre los lugareños. Es una práctica común en toda Ucrania colocar cinta adhesiva en las ventanas para protegerlas de las ondas expansivas. Y los funcionarios municipales instaron el viernes por la mañana a los ciudadanos a hacer lo mismo en respuesta. Al bombardeo. Hace menos de una semana, 25 personas murieron en el ataque más sangriento contra civiles rusos desde que comenzó el conflicto. Los bombardeos ucranianos en Belgorod. La posición nefasta con respecto a la ayuda a Ucrania, según un funcionario de la Casa Blanca. El jefe de presupuesto del presidente Joe Biden enfatizó que, con los parlamentarios estadounidenses estancados en sus discusiones, la única manera de ayudar a Ucrania es que el Congreso apruebe más efectivo. Si bien el Pentágono tiene una capacidad limitada para ayudar a Kiev, según Salanda John, jefa de la Oficina de Gestión y Presupuesto, eso no permitirá que grandes cantidades de equipos lleguen a Ucrania sin nueva financiación del Capitolio. Más allá de las capacidades militares de Ucrania, John describió las consecuencias no militares de una reducción de la financiación estadounidense, como la incapacidad de Kiev para pagar a sus funcionarios públicos y mantener las operaciones gubernamentales, frente al bombardeo de Rusia. Si bien es cierto que otros donantes pueden brindarle a Kiev un respiro para mantener su servicio militar y público. ¿Qué pasaría con la Unión Europea y otros miembros de la OTAN si Estados Unidos retirara su apoyo? El hecho de que Kiev necesite financiación de otros países para frustrar a Putin me preocupa mucho. La pregunta es, ¿cómo transmite eso su mensaje a la comunidad global? Si ven que Estados Unidos no se hace cargo, ¿qué harán? La situación era espantosa y, ciertamente, hemos superado mi nivel de comodidad, continuó John, refiriéndose al periodo de tiempo antes de que el Congreso permitirá más fondos para Ucrania. Según un alto funcionario de Kiev, Rusia utilizó misiles suministrados por Corea del Norte durante su invasión de Ucrania, lo que respalda una afirmación anterior hecha por la Casa Blanca. Corea del Norte pagará un alto precio por su respaldo a Rusia, según el ministro de defensa británico, Grant Shaps. El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado temprano que las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron y destruyeron con éxito misiles y drones durante una serie de ataques nocturnos sobre la península de Crimea y la sección occidental del Mar Negro. El ejército ucraniano ha sido inconsistente en la divulgación de sus operaciones en Crimea y, hasta el momento, no se ha emitido ningún informe sobre este hecho. Tras la trágica pérdida de vidas y varias personas desaparecidas entre los jóvenes involucrados en el conflicto, En Ucrania y Rusia, el gobierno nepalí ha impuesto una restricción de viaje a sus residentes. La mayoría de estos tipos eran miembros del ejército ruso. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal, se dice que unos 200 soldados nepaleses se unieron al ejército ruso durante la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Durante la última semana, el combate terrestre ha seguido caracterizándose por una línea de frente estática o por una presencia local muy gradual. Avances rusos en sectores clave, añade un informe de la inteligencia de defensa británica sobre Ucrania. Tras oleadas de mortíferos ataques ucranianos, las autoridades rusas en la ciudad fronteriza de Belgorod, en el sur, ofrecieron evacuar a sus habitantes. Un día después de que los bombardeos hirieran a dos personas y rompieran cristales de edificios de gran altura, el gobernador Vyacheslavkladkov hizo una oferta. Los funcionarios ucranianos ahora han compartido fotografías de lo que creen que es un misil balístico ruso Kinzhal, que dijeron haber neutralizado a principios de esta semana con la ayuda del sistema antiaéreo Patriot de Estados Unidos. Al guardián le resultó imposible confirmar la afirmación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.